qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube ganando cripto monedas gente hoy vamos a hablar de una cripto moneda llamada chia mucha gente me ha dicho que hable de esta moneda así que vamos a profundizar un poco sobre chia protocol y todos los beneficios que puede traer para el mundo de las cripto monedas antes de comenzar con el vídeo también quiero hablar y soy solidarizarme con la gente en mi país colombia que ahorita lo está pasando mal y bueno esperemos que todo esto mejore y bueno vamos con con primero la gráfica de chia y es que últimamente si ha estado bajando de precio y bajo de unos 1500 dólares aproximadamente a 600 dólares ha bajado la mitad así que probablemente invertir en estos momentos en chía puede que no sea muy rentable o una buena opción en estos momentos ya que probablemente no sé si ya se habilitaron los retiros de dinero pero probablemente mucha gente que está dominando chía saque el dinero y venda y eso va a ser que la moneda vaya bajando porque todavía no están viendo el proyecto que puede traer chía a largo plazo puede ser que a largo plazo puede que suba como obviamente puede ser que baje todo depende del proyecto y la gente que está trabajando en él pero en estos momentos no lo veo como buen momento para invertir y si quieres sacar dinero una semana o un mes puede que a largo plazo sea una buena oportunidad y es que si atrae cosas muy espectaculares para el mundo de las cripto monedas ya sabemos que chía es una de las primeras monedas en minarse si no la primera en minarse con discos duros y esto acarrea que vamos a gastar menos electricidad menos electricidad a la hora de minar y eso puede ayudar mucho no solamente el mundo de las cripto monedas sino al planeta ya sabemos que se está mirando mucho con tarjetas de vídeo y eso está ocasionando mucha demanda de electricidad y chía puede solucionar ese problema ya que se puede minar o como se dice en el mundo de chía en todo esto parmear porque ellos no lo ven como minar sino como farming chía y vemos un artículo que dice cinco datos de intereses sobre chía network la moneda que se mina con discos duros está bueno que ahora están saliendo también varias noticias sobre esta moneda y prácticamente se ha creado una comunidad gigante de esta moneda he estado viendo foros y por discos telegram que se está hablando un montón de esta moneda así que seguramente si sigue así lo puede petar y va a tener seguramente muchos mineros y uno de esos mineros también soy yo porque ya estoy trabajando en eso y si les gustaría ver un vídeo o en directo cómo armo mi computadora para minar chía y cómo lo voy a hacer lo puedo hacer en directo para que todos también vean voy a estar haciendo directos todos los días y bueno en qué consiste chía vamos primero la cripto moneda verde es un proyecto para la creación de una red blockchain cuyo funcionamiento fuese mucho más amigable con el medio ambiente eso para mí es lo mejor que tiene chía realmente lo de que se sea bueno para el ambiente y no se gaste tanto energía con los tarjetas de vídeo como se está haciendo ahora con las tarjetas de vídeo que se están agotando y están creando o ya tienen minería gigante de tarjeta vídeo porque la tarjeta vídeo no solamente necesitan la electricidad ella sino que también necesitan refrigeración lugares que sean fríos porque las tarjetas de vídeo se recalentan por el uso que le dan tan excesivo y bueno minimizando el consumo eléctrico a nivel de infraestructura en el contra posición a aquellas redes que funcionan mediante pro of world rivalizando con aquellas que operan mediante prof o stake este es el prototipo que utiliza chía pero este bueno su red hace un uso del espacio libre del almacenamiento del disco duro de la comunidad que respalda el proyecto utiliza nuestro espacio disco duro para mirar quién y quiénes están detrás de ellos muy importante que veamos también quién está detrás de los proyectos por qué funcionan así quién los que quienes lo crearon por qué motivo y todo este tipo como tal la empresa responsable de chat network es una startup del mismo nombre la cual tiene su sede en eeuu fue fundada en 2007 justamente con la para la construcción de este proyecto es buenísimo que sea algo nuevo estamos en la creación de un nuevo país 2017 fue hace nada o sea lo empezaron a crear y que saliera este protocolo este esta blockchain es algo bastante nuevo o sea estamos en el inicio de una nueva era de minería con un disco duro así que bueno cómo funciona exactamente la propuesta aquí dice prueba de espacio products of space de acuerdo con el documento técnico ésta se define como una técnica criptográfica en la que los validadores muestran que asignan un espacio no utilizado en el disco duro para la red se ha estado utilizando el espacio de tu disco duro para la red vamos con los agricultores que se supone que en chivas son los mineros aquí se van a llamar agricultores esto disponen de un espacio de su disco duro para los fines de la red a través de un software que almacena una colección de números criptográficos en dicho terreno como podemos ver aquí se denominan agricultores porque el disco duro se supone que es el terreno y están farmeando se están plantando nuestro disco duro o algo así para ponerlo en un idioma más sencillo y no tan técnico me parece a mí prueba de espacio y prueba de tiempo se implementan de forma conjunta no se necesita dispositivo ni tarjeta gráfica para producir para generar ganancia del token chía para ganar chía o farmeándolo como ya hemos dicho no vamos a necesitar tarjetas de vídeos carísimas sino el disco duro lo disco duro otra cosa es que pueden ser mucho más económico en estos momentos no sabemos qué tan caro pueden ser después porque ya sabemos lo que hace el mundo de las criptomonedas cuando empiezan a invertir o sea compran un montón y los chinos ya lo están haciendo he visto que los chinos ya están comprando un montón de discos duros y pueden hacer subir el precio qué cosas podrá hacer sobre chía transacciones inteligentes sobre su token que exchange lo están comerciando solo hay tres exchange que ya abrieron operaciones gaterio xmx beatbox creo que este artículo puede ser un poquito viejo porque realmente ya hay más exchange hay más leches estado que ex y define ex aunque tienen un poco volumen pero hay más eche y bueno eso sería todo lo que dice este artículo de cinco datos de intereses que todos deberíamos saber sobre chía y debemos saber obviamente más donde nos estamos metiendo o invirtiendo porque vea que hay mucha gente que está comprando discos duros y hablando de chía y esto y lo otro pero no sabe muy bien de qué se trata qué funciones trae chía porque se mina con el con los discos duros qué beneficio puede traer esto qué desventajas puede traer y todo esto lo acabamos de hablar en un simple artículo a ver aquí hay otro artículo que dice equipo de chía network anunció que está en conversaciones con entidades para asegurar el financiamiento adicional y el lanzamiento adicional y el lanzamiento adicional de nuestra financiación y marketing porque si el proyecto no se conoce el proyecto va hacia abajo y lo bueno de este proyecto es que realmente los youtubers y muchos de la comunidad han estado hablando de él y cada vez se está haciendo más famoso está buenísimo hemos iniciado discusiones con nuevas fuentes y otras existentes para asegurar financiamiento adicional luego el lanzamiento de nuestra mainnet nuestra pista operativa a nuestra tasa actual de quema es aproximadamente 5,7 meses ojalá que esta financiación no venga con manos oscuras de devolverse un poco centralizada porque ya sabemos que los bancos no hacen financiaciones bueno no sé dónde estarán buscando la financiación pero si es de un banco realmente los bancos siempre buscan algún beneficio detrás para que la financiación la tenga haciendo el mismo ámbito de cripto moneda y este tipo de cosas a ver andrés holwin alex invests dcm true aventure no conozco estas empresas pero espero que sean buenas empresas y hago una financiación buena para el proyecto que viene que nos beneficia a todos los que queremos entrar en este mundo de chía network por último para terminar este vídeo y no hacerlo muy largo porque voy a seguir haciendo otros vídeos de chía quiere decirles que chía es una nueva tecnología que está avanzando no nos lancemos a lo loco tampoco vayamos poco a poco investigando sobre este proyecto antes de mandarnos de frente y gente veamos como resoluciona esto como 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 se va dando y gente hasta un próximo vídeo